¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los dos fue mi condición Voy a utilizar las armas que en mi habitación Nunca contaré historias tristes, nunca de sumisión La lucha es lo máximo 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 Las gracias son honor y el tiempo De nuestro nuevo sol, de nuestro nuevo ser Nunca pensé que así, que es mi calor Es fuego que hay en mí, fuego en mi corazón La lucha es lo máximo 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 Oh, 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 oh La lucha es lo máximo 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 Oh, 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 oh La lucha es lo máximo Oh, 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 oh La lucha es lo máximo Oh, 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 oh La lucha es lo máximo Oh, 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 oh La lucha es lo máximo ¡Suscríbete!